Tranquilo amiguete que hoy el Barça no ha entrenado pero por supuesto hay que dar muchas noticias del Barça ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, voy a dejar por aquí al señor Patata que decíais que hacía mucho que no lo sacaba en las intros, pero bueno aquí le teníais y bueno vamos a hablar del Barcelona ya que a pesar de que no ha entrenado han pasado muchas cosas que merece la pena que analicemos en este vídeo Antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal, cosa que puedes hacer, mira, justo aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la actualidad en el mundo del fútbol Empezamos hablando del FC Barcelona y es que como estamos viendo en imagen han disfrutado de su día libre los primeros Paco Alcácer y Denis Suárez que han estado en PortAventura en el parque temático un poco disfrutando de las atracciones, también han estado disfrutando el propio Ivan Rakitic que ha estado hoy en Ferrari Land, un parque de atracciones que hay en Tarragona disfrutando junto al resto de su familia Hemos visto a un Titi, fotos en Italia, así que está pasando estos días libres desde aquella final de la Copa del Rey en Italia También hemos visto a Diñé y Dembélé, ambos en Francia, parece ser que han vuelto a su país para pasar estos días Recordemos que del sábado hasta el jueves el Barça tenía días libres El que ha buscado el destino más exótico, sin duda alguna, es Filipe Coutinho que se ha ido a Dubái a pasar estos días, supongo que habrá visto allí a Liverpool El otro día se ha partido contra la Roma, su antiguo equipo Coutinho hasta Dubái, vaya viaje que se ha metido el tipo Y también el propio Paulinho que ha viajado hasta Brasil, hasta su casa para estar con su familia estos días Así han sido un poco los días en el FC Barcelona, días libres Pero ya les tocará volver al trabajo el jueves, Ernesto Valverde les volvió a citar el jueves para preparar ya ese partido de Liga del Deportivo de La Coruña del próximo domingo Por cierto, hoy se ha conocido que el partido que tiene el Barça aplazado por haber jugado esa final de la Copa del Rey el pasado fin de semana se jugará el 9 de mayo a las 8 de la tarde contra el Villarreal Partido aplazado, el Barça seguramente llegue como campeón solamente necesita un punto para ser campeón Y el equipo culé lo que le ha pedido a la Liga es recibir la Copa antes de que acabe la temporada Normalmente en la Liga Española es traición que el campeón reciba la Copa de Campeón pues justamente en la primera jornada y el Barcelona quiere evitarse recibir esa Copa y que Andrés Iniesta no esté en la plantilla y quiere que esta Liga sea el último trofeo que levante a Andrés Iniesta como capitán del FC Barcelona Por eso le ha pedido a la Liga que el último día, el último partido ante la Real Sociedad en el Camp Nou le entregue ese trofeo como campeón para que lo levante Andrés Iniesta Un Iniesta que si todo va según lo previsto mañana debería decirle a toda la plantilla que ha tomado ya su decisión y seguramente mañana puede que incluso se haga público su adiós al FC Barcelona Se habla de que lo va a hacer público antes de ese partido ante el Deportivo de La Coruña Estaremos pendientes y el vestuario del Barça está muy pendiente de quienes serán los nuevos capitanes Recordemos que la última votación de capitanes en el Barça Se eligieron a Iniesta, a Messi, a Busquets y a Mascherano como los cuatro capitanes del Barça Ya se fue Mascherano y Andrés Iniesta que también se marchará en este verano por lo tanto puede buscar a otro capitán El que tiene todas las consigo para ser capitán es Gerard Piqué que parece bastante claro que va a ser uno de los cuatro elegidos y parece ser que también puede ser elegido como capitán el propio Ivar Rakitic que lleva ya varias temporadas en el Barça y se ha ganado completamente al vestuario Es lo que se habla desde el equipo culé Los dos sustitutos de los capitanes de Iniesta y Mascherano serían Piqué y Rakitic Además hablando de Iniesta y Sergio Ramos compañeros de selección ha dicho unas declaraciones bastante llamativas después de ese partido del Real Madrid y es que ha dicho que Andrés Iniesta si se llamara Andrés Inio hubiera ganado ya dos balones de oro pero que la prensa española no valora el talento español y estoy de acuerdo con Sergio Ramos en eso porque estaba viendo como la prensa española en su día no votó a Andrés Iniesta por ese balón de oro pero bueno, a lo mejor si Iniesta gana el Mundial pues oye, nunca se sabe a lo mejor puede ganar el balón de oro este año Y el Barça que este fin de semana se juega en la Liga ya lo hemos comentado de ganarla contra el Deportivo de La Coruña el lunes será la Rúa por las calles de Barcelona aprovechando que el martes es festivo en España 1 de mayo, Día del Trabajador el Barcelona tiene pensado hacer el lunes una Rúa por las calles de Barcelona lógicamente no falta cosas por confirmar pero si va todo según lo previsto no se haría fiesta en el Camp Nou pero si se haría Rúa por las calles de Barcelona además el Barcelona en esta Liga se está jugando más que la Liga porque puede conseguirse el primer equipo en la historia en estar invicto es un pequeño dilema para Ernesto Valverde para el equipo porque claro no saben si priorizar el Mundial para llegar bien al Mundial o cerrar una temporada histórica en la Liga será Ernesto Valverde que tome las decisiones seguramente de entrada jugadores menos habituales para los partidos de Liga cuando el Barça ya sea campeón y nos estaremos pendientes sobre todo para ese clásico sacará el once de gala que juega el primer fin de semana de mayo pero después seguramente haga muchas rotaciones y el que no rotará mucho es a Ter Stegen de momento se está jugando ser el Zamora de la Liga lleva encajados 19 goles en 33 partidos uno más y un partido menos que Oblak que lleva 18 goles encajados en 34 partidos de momento Ter Stegen va a competir con Oblak hasta el final por ser el Zamora de la Liga y ayer hablamos de unas declaraciones de Canilla que hizo en radio la red diciendo que Leo Messi aunque gane el Mundial nunca será más grande que Maradona yo dije de aquí que Canilla es un poco pesado metiéndose siempre con Leo Messi pues bueno después de eso ha contestado el primo de Messi a Canilla y le ha dicho que Maradona no sería como Messi ni en dos vidas así que el primo de Leo Messi muy pero que muy contundente respondiendo a Canilla después de esas acusaciones del ex jugador argentino así está un poco la situación en el Barça de momento pues eso pensando en ese final de Liga pero también están pensando de cara a la próxima temporada el gran hombre propio que está encima de la mesa se llama Antoine Griezmann desde el Barça están intensificando los contactos con el jugador por parte de los jugadores de la plantilla por parte de Whatsapp sobre todo los jugadores del primer equipo los Untiti que se va muy bien con Griezmann los Dembélé están día tras día diciéndole que fiche por el Barça que no se le ocurra cambiar de opinión en el Barça pues se lo han pedido los jugadores porque saben que Antoine Griezmann tiene muchas ofertas de otros equipos que le están llegando en estas últimas horas sobre todo hay que decir que el United está muy detrás del propio Antoine Griezmann sabiendo que su cláusula es de 100 millones de euros y el Barça se ha propuesto intensificar un poco con la negociación para cerrarlo todo lo antes posible ofreciéndole una gran prima de fichaje cobrando mucho a Antoine Griezmann por elegir al Barça así que el Barça intensifica ese fichaje de Antoine Griezmann por lo menos para cerrarlo lo antes posible y que no se vaya a ningún otro equipo o que se le plantee por la cabeza pues fichar por otro club además antes he hablado en un vídeo que creo que podéis ver por aquí arriba que en el Barça están dudando qué pasará con Arthur Melo parece que el cuerpo técnico no está del todo convencido de que el jugador brasileño sea un buen refuerzo para el equipo y que preferiría otro futbolista ese futbolista que prefiere es Fabián jugador del Betis jugador muy joven y que tiene una clasura de rescisión de 30 millones de euros así que el FC Barcelona que se interesa por este futbolista muy muy seguido por varios clubes de Europa y también ha sorprendido mucho una información hoy de Goal que no dice otra cosa que Marcos Alonso jugador del Chelsea parece que interesaría al Barça un poquito como sustituto de Jordi Alba en el lateral izquierdo y también como relevo futuro de Gerard Piqué ya que le hemos visto también jugar como central no sé no me pega mucho Marcos Alonso en el Barça no creo que se vaya pero es una información que dice Goal que el Barça tiene como objetivo fichar a Marcos Alonso recordemos que su padre llegó a jugar en el Barça y luego el Barça no tiene la operación salida sobre todo protagonizada por Alex Vidal el cual le queda con el Barça que una vez que consiga el título de liga quiere hablar con el club para decirles eso que se quiere marchar del equipo culé no va a ser el primero va a haber bastantes jugadores que le van a decir eso al Barça entre ellos Paco Alcácer sobre todo también Lucas Diñé parece ser que es otro de esos jugadores y el propio André Gómez además se lo parece que Alex Vidal lo tiene bastante claro que si quiere ir del Barça le gustaría volver a Sevilla aunque sabe que bueno que no será tan fácil que tampoco sabe si el Sevilla cuenta con él de cara al año que viene pero Alex Vidal que tiene esa opción y va a hablar con el Barça después de ganar la liga para comunicarle su deseo de marcharse el próximo verano y por su parte Rafinha Alcántara está cedido en el Inter de Milán tiene una opción de compra de 35 millones de euros que sería obligatoria de llegar a la Champions una opción de compra que querrían activar sí o sí pase lo que pase y desde el Inter está intentando rebajar esa opción de compra están contactando con agentes del Barça para decirles que oye que quieren pagar un poco menos de 35 millones porque es insostenible para el equipo pagar tanto por Rafinha Alcántara lógicamente esto está acordado en el contrato y será difícil que el Barcelona admita concesiones respecto a ese precio de Rafinha Alcántara y hay bastante noticias hoy en el Barça B la primera de todas ellas es que han destituido a Gerard López recordemos que el Barça B está en puestos de descenso está en segunda división y ha nombrado como entrenador a García Pimienta el entrenador del juvenil de la Youth League que fue campeón pues este mismo lunes pues ha sido nombrado como nuevo entrenador del Barça B lleva ya 17 temporadas en el Barça como entrenador así que conoce muy bien la casa eso sí García Pimienta no podrá contar con José Arnaiz recordemos que este futbolista está pasando un auténtico calvario con las lesiones ha vuelto a ser operado del pubis y estará de baja cuatro semanas más por lo tanto no jugará más esta temporada recordemos que ya va sin jugar desde el pasado 10 de febrero un partido contra el Alcor con José Arnaiz que lleva ya muchos meses desaparecido por una lesión en el pubis que no se acaba de recuperar y esta semana es una semana importante para el Barça porque por fin se va a producir ese pleno en el Ayuntamiento de Barcelona para aprobar la obra del Espai Barça parece ser que finalmente pues van a hacer esas obras van a aprobar que el Barça cambie de estadio que remodele el Camp Nou y que haga pues una nueva ciudad deportiva ya se llega a un acuerdo desde el Ayuntamiento con el propio Bartomeu y parece claro que van a aprobar esa nueva ciudad deportiva esas nuevas instalaciones deportivas en el Barça y por último cerramos hablando de Tito Villanova se cumple en cuatro años de su fallecimiento un entrenador que con el Barça hizo historia conseguir la liga con más puntos de la historia del Barça con 100 puntos y el cuerpo técnico de Pep Guardiola ganó 15 títulos de 19 posibles así que toda una leyenda del fútbol del Barça no le olvidamos descanse en paz Tito Villanova así que nada es un poquito lo que ha pasado hoy en el mundo del fútbol y me gustaría conocer tu opinión qué opinas de todas estas noticias pues mira lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos en el siguiente hasta luego